¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Hoy nos acompaña Nilo, Ragonal, Ruby y papá, Natalia Bueno, hacía mucho tiempo que no hacíamos un video porque estuvimos muy ocupados Pero hoy tenemos muchas, muchas misiones para hacer chicos La de Úrsula, pero tenemos que poder La de Úrsula La de Gupi La de Maui está encerrada La de Moana La de Maui ya te cerró Cambiamos nuestro sistema de cultivo, ahora tenemos un cultivo muy grande Sí, yo cultive Y nos cuesta mucho, mucho dinero Así que se necesita Ah, y bueno, estábamos atrapando un mapache y un toro Vamos, pudimos cambiar la mascota Así que ahora van a ver todos los cambios que tuvo nuestro juego de Greenlight Y bueno, entonces vamos adelante con nuestras misiones Ok, vamos a ver, misiones Un mapache Un mapache de oro Ok, vamos a ver Yo tengo un macarón Pero no se lo gastes a Úrsula No, 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 no lo vamos a gastar Wow, ahora tenemos muchas cosas que podemos hacer Ok, listo Ahora Wow Ya que tenemos hierro, podemos hacer cachivaches Cachivaches Cuántos son los de Mickey que nos necesitamos para la misión Seis cachivaches Eh, pero aprendemos una nueva receta Helado porque necesitamos hielo y esta nos da el poder Es verdad Es verdad, necesitamos mucho hielo así que para poder hacer un helado Pero todavía no podemos A ver, cachivaches Seis cachivaches Ahí estamos Listo Tenemos los cachivaches de Mickey Ahora me parece que hay que ir a buscar a Mickey A ver ¿Dónde está Mickey? Mickey ¿Alguien lo vio? Sí, mira Mickey está en su casa Justo Mira, justo en su casa Rápido, si no te duermes No, no se duerma Uy, llegamos Casi se queda dormido Sí A ver, a ver ¿Quién nos ha ido? Hola, Mickey ¿Qué dice? ¡Buenas! ¡Hola! Ajá A ver ¡Hasta luego! Fabrica el amplificador de Greenlight Ah, tendríamos que haberlo fabricado nosotros Rápido, si no te duermes Vamos a ver Vamos a ver No se duerma No se duerma Acá Acá tenemos una fábrica Sí En nuestra casa también Ajá Vamos a ver Que nos encontremos Nuestra Fábrica Amplificador de Greenlight Uy, mírenlo Ok Necesitaba el moño de Minnie Necesitaba el moño de Minnie Es verdad Por esto Pero ya te dártelo Ahora vamos a llevárselo a Mickey No duerma, por favor Uy, está despierto Bien ¿Qué es así? Minnie, es que está en casa porque está lloviendo Hola, hola ¿Tienes un minuto? Sí ¿Qué tal? ¡Oh! Caramba Vamos a buscar a Minnie A ver si funciona ¡Gracias, colega! ¡Ven, Minnie! Dale, vamos Vamos a encontrar a Minnie Tengo nervios Yo también Vamos a buscarla A Minnie A Minnie ¿Qué? Ah, les muestro nuestra nueva ardilla Ahí está ¿La vieron? Y también tenemos unas nuevas Mascotas Mascotas Y estas alas que nos conseguimos Ay, quiero mostrarles las mascotas a los tíos Nos tenemos las mascotas Tenemos unas mascotas Acá Tenemos la tortuga del comienzo Un cojo de hilo de chocolate Nuestra increíble ardilla La ardilla clásica Y la ardilla roja En algún momento esperamos tener el lobito Y tener el mapache Sí, padre Bueno, ahora ¡Vinny! Ahí está ¡Hola, Minnie! ¡Hola! ¡Hola! ¿Has dejado de desaparecer? La lucha está funcionando Tienes razón Estoy aquí Estoy Cielos Estoy como adormilada No me encuentro muy bien Me siento como si me faltase algo A lo que aferrarme Algo que me ayude a volver de una vez por todas Me siento como si hubiese pasado siglos deambulando Oh, nunca había estado tan cansada Si pudiese acostarme Creo que yo tenía una casa Con una cama Una cama muy blandita ¿Pero podría recuperar mi casa? ¡Adiós! ¿Pero por qué se veste pronto? Ok, vamos a hablar con Mickey entonces A ver ¡Ah! Ella tenía una casa ¡Micky! Mickey, ¿qué andas? ¡Oh! ¡Eh! ¿Podemos hablar? Toma ¡Eha! ¡Caramba! Minnie parece tan cansada Tenemos que recuperar su casa Pero desapareció hace tiempo Seguro que puedes utilizar tu maisha Para traer de vuelta la casa de Minnie Es una casa rosa adorable Con corazones en las ventanas Bueno, ¿dónde vamos a colocar la casa de Minnie? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde está? Creo que acá tenemos que ponerla ¡Uy! Esperemos Aquí tenemos un espacio ¡Oh! ¿Dónde está la lemona? ¡No! No entras más casas ahí No entras más Tienes que ir acá ¡Oh! Acá El 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 Acá puede ser Tenemos que quitar esta piedra No sé si esos son los que puedan quitar ¡Wow! Muy bien A mí me siento esta piedra A ver, vamos a ver aquí Vamos a mover aquí Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué linda! Es hermosa esa casa ¡Ay! ¡No! No se puede ¡No! ¡No! ¡Eso la siento! ¡Ay, creo! ¡Ay! ¡Ay, te puedes! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Vamos a arreglar la casa de Minnie! ¡Ah! 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 ¡Te prometo Que construcción de más patos Pueda ser una casa perfecta para Minnie! ¡Uh! ¡Uh! ¡5.000! ¡Buena! ¡Ay, cambia! ¡A ver! ¡Ah! ¡Epa! ¡Qué linda casa! ¡Pero la vimos! ¡Cómo se reparó! ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Puedo templar? Vamos a chusmear a ver que nos encontramos acá en la casa ¡Eh! Pero yo no te puedo reparar más porque tú una vez ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Qué linda casa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Un tesoro! ¡Claro! Ahora aquí encontré algo Una ropa Y ahora aquí encontré algo Un recuerdo A ver, ¿qué encontramos? ¡El gobernador! Era un día perfecto para un picnic Y Mimi Dijo que acababa de hacer galletitas de chocolate Que podríamos ¡Me gusta! Un pan recién salido del horno Y unas cuantas manzanas del huerto Y Miki y yo nos pusimos en marcha para ir a Mimi y Teta también A ver, vamos a hacer ¡Hola! Demos la bienvenida a Mimi De Luis en el fin de la pareja ¡Vamos a hablar con Mimi! ¡Dale la bienvenida a Mimi! Vamos a darle la bienvenida a Mimi ¡Ay! Y el juez Cuando regrese Mimi Vamos a darle la bienvenida ¡Ay! Vamos a trasladarte conmigo Porque me voy a volcar ¡Titi! ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por traer de vuelta a mi casa ¡Ay! Me siento mucho más despierta Pero sigo estando un poco confusa ¿Eres Miki? No, soy el Tiger Player Esa es una pregunta muy rara ¿No recuerdas a Miki? ¡Ehm! Esta es una pregunta rara ¡Es una pregunta! Mimi ¿Eso es mi nombre? Está bien saberlo Creo que he olvidado unas cuantas cosas A lo mejor muchas cosas He errado tantos años Le estoy gustando a Miki Era muy importante que lo encontrasen No te preocupes Miki está acá Y tengo que hablar con él ¡Ay! ¡Miki! Ven que ya no se acuerda de vos Hola Hemos traído a Mimi de vuelta Pero no sabe quién es Voy a poner tiempo con ella Quizá le reactive su memoria Y puede ser que también Pueda hablar con Merlina A lo mejor él sabe Porque ha perdido su memoria ¡Gracias por toda la ayuda! ¡Eres un gran amigo! ¿Puedo ver si hay Miki en de Miki? Digo de Miki Todavía no Porque ahora va a hablar con Miki Para poder tener Recuperar tu recuerdo No hay ¿Puedo ver cuántos personajes están? Y ahora ve ¿Vamos? ¡Bien papi! ¡Bien buena como yo! A ver Ahora tenemos un nuevo personaje Ah, acá ya se donde acá ¡Ahí! ¡Wow! ¡Mini! ¡Ay! ¡Se ganó un latito en otra clase! ¿Un qué? Un latito, mira Ah, sí, un latito en la cabeza Bueno, ahora vamos Ah, esto es para los mapaches Ahora tenemos la misión Tenemos una misión de Moana A Moana, a ellas nos pidió que hicieramos varios platos Con mariscos Y ensalada de mariscos, sopa de mariscos A la bandeja de mariscos Ensalada de mariscos Y otro que no me acuerdo Está lloviendo Uy, acá ya salieron algunas berenjenas Vamos a esperar que salgan todas Pero no necesitamos que las regamos Y ya salió la lluvia No, necesitamos hablar con Moana Ahí está acá Ven, persiga la línea Acuérdame, acuérdame tu vida aquí Ah, por ambas se podría, es verdad Moana, por acá Moana, ¿qué andas haciendo? Mira, esas estrellas dan ganas de ir al océano Dice Moana Ayúdame a prepararle a Maui Una ensalada de mariscos Una macedonia y unos mariscos Remy me dijo que la ensalada de mariscos Está hecha con cualquier tipo de mariscos Que te guste Y una lechuga Llevarle a Maui las comidas Ah, tenemos que llevarle a Maui Ay, que amo Esta Moana nos pone para un lado Remy está dormido No, Maui no está dormido Está bien No, no No, Remy Ah, Remy sí Pero lo podemos despertar en el restaurante Puede ser Vamos a ver si acá Maui está A ver, vamos a ver Maui ¿Quieres hablar conmigo? Y lo sabes muy bien ¡Hola! Ey, mira ¿Quién está aquí? Toma lo que te mando Moana Oh, reta y de pello Estas comían para Vi ¿Qué celebramos? Moana quería que la recibieses Es una comida excepcional Es una ensalada de mariscos De... Perdona a Moana Bueno Ah, menudo nombre ¿Crees que con eso Voy a perdonarle que me abandonase En aquella isla? Bueno Pues dile que Es un comienzo De nada Hay, hay dos minis Una que de peluche Y otra que de peluche Bueno Después tenemos que hacer ¿No? ¡Ey, pato! Hay una Si, no nos tomamos una foto Como ahorita ¿Eh? Conmigo ¡Qué bien que estés aquí! ¡Gracias! Ay, no Ahí no salió bien A ver, otra A ver A ver ¡Mini! Ahí Vamos a guardarla Muy bien ¡Gracias, Mimi! Ahora vamos a buscar a Moana Otra vez Nos pone de un lado Para el otro Ahí está Nuestra Mágica Ay, Moana Ahora ¿Dónde se metiste? Ahí está Moana Se escapa Se escapa Se escapa, Moana Vení, vení, vení Eso Vení para acá ¡Ah! Es una idea ¿Qué ha dicho? Dice que es un comienzo No te perdonó Pero se quedó con la comida ¿Qué le decimos? No te perdonó No te perdonó No te perdonó No parece comer con la comida Típico de Maui Pero el prometedor Debería darle otra cosa Algo que valore Algo que vaya Como anillo al dedo ¿Qué te parecería un remo? Remo Así podrá ayudarle a remar En tu canoa Alrededor de la isla ¿Un remo? Eso sería perfecto Pero tiene que ser Un remo muy especial Y cuando lo tenga Todos en el valle Sabrá que eres el mejor Y más experimentado Iré a buscar Madera blanda E improvisaré algo Para mi punto de fabricación ¡Buenos miedos! Esto ya lo tenemos acá Madera, ya tenemos Espera un momentito ¿Puedo? Espera un momentito Ahí está Ahí está Ahí está Muy rápido Moana Estamos muy rápido Chem Vamos a ver Moana ¿Qué te hiciste? Ahí está Moana Se escapa Se escapa Moana Ahí está Ahí para allá Como suele Chem Igual me gusta porque así se mojan los cúpidos a ver, ¿qué dicen? wow, tiene un aspecto increíble a Maui le va a encantar solo espero que le guste lo suficiente como para perdonarme ahí se va a un vistazo como Moana da su regalo a Maui ¿para dónde va Moana? Maui está acá Moana y ahora me quedé atrapado está lloviendo muy fuerte vamos Ana ahí está oh, hey va Ana así que lo siento y esto es para ti que lindo regalo yo eh pero ¿qué es esta cosa? es un remo para que todos sepan que eres el mejor del valle orientándote oh, oh, gracias Moana y oye solo puedo decir que te perdono oh, oh ¿qué es esa cosa brillante que tienes en las manos? otro regalo le dice a Moana oh, me había olvidado me había olvidado no, sabemos que lo no sabemos lo que es quería preguntarte a ti si sabías algo ah, esto está bien esto está bien me acuerdo de esto se llama fragmento de líder chismes místicos aparecen cuando la gente muestra dos de liderazgo me sorprende que solo haya uno nosotros dos deberíamos estar cubiertos quedó atrapado la ardilla sí, sí hay otro tómalo este es para ti sin duda ay oh, sí hoy mi pelo tiene un aspecto maravilloso vamos a hablar acá con Moana ahora que conozco el nombre creo que lo recuerdo aparecían cuando el gobernante del valle ayudaba a los habitantes de la aldea solíamos recoger y hacer algo con ellos seguiré pensando en ello a ver si consigo recordar algo muy bien ahora tenemos la misión de Úrsula igual ella es buena Úrsula no es mala mamá parece que es muy mala es mala pero no lo vamos a decir les cuento que encontramos el papel en una de las casas podemos decirle ya y vamos a fabricar cuántas tintas necesitamos ay, no, 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 no a ver cuántas son las tintas de este lado ok, necesitamos un biel vacío y dos pigmentos morados un biel vacío y dos pigmentos morados ¿dos pigmentos morados? ¿y aquí qué pasa? ah, necesitamos hacer vidrio vamos a hacer ¿cuánto de vidrio? tres de vidrio ¿tres de vidrio? ¿tres de vidrio? uy, no tres de vidrio vidrio, vidrio, vidrio muy bien nos ganamos todo todo eso ahora necesitamos hacer un pigmento morado el pigmento la, la que, este mira, nos ganamos mucho de esto para cocinar y creo que necesitamos dos ahora vamos a buscar a tu Ursula ¿listo? Ursula ¿dónde estás? en ¿tula? ¿dónde estás? aquí está ahí vamos yendo Ursula esta es la casa de Maul ¿la tenemos a la casa de Maul? sí Ema, persigue la línea Ursula ah, aquí está tu caca está en tu caca ah, está en la casa de ella yo junto con la de Maul, perdón no, no no, porque la de Maul no tiene agua entonces no tiene dónde estar ella hola, Ursula por fin llegamos oh, estás aquí a ver ¿qué sucede? Adios cariño Tenemos que fabricar otra cosa Úrsula siempre mata mucho Úrsula siempre nos reta Úrsula siempre dice que todo lo que hacemos está mal Úrsula Necesitamos fabricar un kit Para Úrsula ¿Qué es un kit? Un kit es un conjunto De varias cosas Kit de tinta Y pergamino mágico Ya entendí que es un kit Bueno vamos chicos Entonces a fabricar Pero vamos a una aventura chicos Vamos a una aventura Vamos a una aventura Aquí está Kit de tinta y pergamino mágico Hecho Hecho Wow Tenemos mucho de esto Esto nos falta un gote de hierro Un gote de hierro Vamos a tener que hacer varios Vamos a llevarlo Ahora si A Úrsula 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 A ver Kristoff ¿Esto es Kristoff? Hola Kristoff Listo señorita lo logramos Toma A ver que dicen Estás aquí Por fin Por fin Al resultado se te da gran ayuda Ahora me toca a mi Aquí tienes un regalo Estos son los peces raros que encontré mientras tus andabas paseando por ahí Sobre esos pecesitos tuyos Considéralo como muy parte del trato Y vuelve pronto Puede ser que no te necesiten el trato Wow Si Vamos a tomar Uy Un crustáceo Mi querida Y dulce El criativo ¿Cuál es la por? ¿Cuál es la por? ¿Cuál es la por? ¿Un crustáceo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Una gamba? ¿Una gamba? Una gamba Si, si Si, va a cocinar Ahora vamos a todo Ahora que misiones nos quedan? ¿Qué es para todo? ¿Qué es para todo? ¿Qué misiones tenemos? Tenemos la de Donna, la de Wally, la de Clito, la de Donna, la de, la de Whoopi Vamos con la de Kristoff's Esta sí me gusta Tritura Ah, bueno, las leñas quemadas, chicos, las encuentran ¿Qué es esto? ¿Qué es la leña quemada? ¿Viste? Cuando haces un asado que queda como blanca la madera y el carbón Eso es la leña quemada Bueno, vamos a fabricar unas cenizas Listo, a ver, ¿qué dice? Hierve las cenizas en un puesto de cocina para extraer la soda cáustica Puesto de cocina, tenemos uno aquí Ah, aquí podríamos arreglar esto acá Sí Ah, no Ahora tenemos que ir a arreglar algunas cosas ¿Podemos arreglar nuestras cartas? Sí Podríamos, sí Sí El papá de Martín no le haré coger mucho dinero porque a tanto queda acá en la prueba Ah, bueno Vamos a... Sí, le quiero unas comidas Cocinar la soda Esto, cenizas Para hacer una soda Y nueve recetas Nueve recetas Nueve recetas, chicos Somos los mejores Ah, una planita Ah, sí Lo tengo un poco de pescado Bueno, pues pescado 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 No Porque no ¿Qué es? No ¿Y qué le gastas bien? A ver si mezcamos varias rutas No le gastas bien Ah no, nada más de uno No va a gastar Le vas a gastar el carbón a Úrsula No, pero Úrsula ya no necesita carbón Ya terminamos la misión de Úrsula Pero bueno, tengamos el carbón ahí Sí, porque Un parajo tirado Claro Yo preguntaba que Un parajo tirado Necesitaba carrón Vamos a vender esto para eso Esto ya está tirado Ah, ¿y quién nos viste copo acá tirado? No, porque estaba muy lleno Bueno Vamos a vender unas cosas Para descargar un poquito El Esto No está todo lleno No está todo lleno, pero estaba bastante lleno Como tú quieras Ok, ahí tenemos un dinero adicional Que nos va a salir Ay, ¿y esto para qué? ¿Qué? Esto Para Úrsula Esto 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 ya no lo necesitamos También lo podemos vender Esto también lo podemos vender Y esto lo podemos vender Y esto lo podemos vender Ok Listo Estamos Estamos Estando listo ¿Alguien dio a listo? Oh, ya sé Este es el bosque Sí, tal cual Vamos al bosque Wow Y aquí en el bosque tenemos algunas cosas que reparar me parece Oh, sí Sí, sí Accapamos 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 Ah, esto lo estaba reparado Pero La tienda Aquí tenemos una cosa que reparar La tienda La tiendita La tiendita de bufis Tenemos que repararla Sí, para A ver Vamos a ver esta repararla ¡Saludos, vecino! Hola ¡Muy bien! ¿Puede dinero? Sí, para poder ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ¿sabes que vende? ¿sabes? Sí Vende semillas de benzena, vende benzena Y aquí tenemos un pozo para reparar ¿Podemos repararlo? ¡Torro! No, no tenemos nada ¡Hola! Después venimos a buscar el solo ¡El pozo, por favor! ¡Uy! ¡Sí! ¡Recado! Bueno, puede Pero mira, ya no está bien armada ¿Qué quité? No, nada Aquí madre leotitos, perdón ¡Ah! Pero igual necesitaba buscar a Kito ¿Dónde está Kito? ¿Dónde está Kito? ¡Mira el polenaje! ¡Ah! Es que necesito ayuda ¡Hola! ¡Toma! ¿Qué hay? ¡Ey! Es soda cáustica Tiene muy buen aspecto ¡Buen trabajo! El siguiente ingrediente que necesitamos es jabón ¿Jabón? Normalmente utilizo aceite de zanahoria Claro que puedes hacer eso, pero necesitamos algo más Magui tiene un pelo magnífico, podríamos descubrir que utiliza Yo diría que tiene que ver algo con los copos ¿Cómo tiene sentido? Pero no tengo ni idea de copos, podríamos preguntarle para segurarnos ¡Ey! ¡Gracias! Necesitamos preguntarle a Magui La verdad Pero antes de preguntarle a Magui quiero ir ¡Ay! ¡Le letra de agarrar una pelota! ¿Quién? ¿Vos? Sí No pasa nada ¡Ay! Hay una que la tiré Acá teníamos algo que reparar, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo ¡Saludos vecinos! ¡Hola! Queremos reparar esto, señor! ¡Adi! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Hasta la flor! ¡Listo! Finalizada la huerta Ya no me acuerdo ¿Podemos agarrar un ratito? ¡Listo! ¡Listo! Están todas Están, chicos Están Todas Las Plantas De Huerta Acá lo bueno de esta huerta es que todos los días le están No, esta no Ah, porque esta recién las hicimos ahora No Pero lo bueno es que están todas las mejores verduras para cocinar Están todas las frescas ¡Ah! ¡Mira! 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 Pueban porque ahora vamos a buscar los de Moana esto que es espinacas nunca había visto espinacas, papa, morrón caña de azúcar choclo, trigo zanahorias también creo que hay que guardar zanahorias esto que es, okra, nunca lo conozco y soja, eso sí bendita la cinduela para mapache ahora la usamos, no importa, lo que hay son la veranquena la veranquena bueno y tenemos que ir a ver el de Moana ¿se acuerdan que les falta un arreglo el de Moana? sí, le falta un arreglo un día nomás si tiene mucho no caja pero, ¿y la aventura? sí, sigamos en la aventura, vamos a buscar a Maui pero vamos a arreglarlo no, esto no bueno, no es otra primero, vamos a entrar acá buen día uy, esto está carísimo voy a arreglarlo y todavía le queda otra arreglaría otra es carísimo no, no es otra sí, nos tenemos oye, sí si es mucho dinero, hija no, no te lo puedo creer Es mucho dinero chicos, no podemos arreglarla más. No, no más, no más. Es mucho dinero. Y ahora sí nos quedamos en la completa pobreza. Listo. Última reparación. Increíble, carísimo. Mira, ya no te cuento. Ya no, pero carísimo, carísimo. Nos gastamos todo el dinero. Muy bien. Vamos a reclamar. Uy, miren esos peces. ¡Un novito! ¡Un novito! ¡Uno S! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! Me encanta. Nunca vi, ¿eh? Vamos a ver. ¿Colección? Sí, peces. Peces. ¡Lanzón se llama este! ¡Lanzón! Nunca vi un... ¡Ah! ¡Espera! ¡Un momento! Sí. No, acá no sé. Yo quería atlapar este y el cangrejo y el cangrejo. El cangrejo ahora lo vamos a atrapar. Ah, pero yo vi que el cangrejo tenía un cangrejo. Sí, ahora pronto, ya que campanamos, vamos a vender todos estos pescados, chicos. Gracias. 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 No, esto es el cangrejo. Gracias. Este calamar es carísimo. Sí. 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 No. No. Y te besamos. Sí. ¿Esta granja? Ahí. Sí, que falta. ¿Listo? Listo. Vamos ahora a buscar a Christophe, que estábamos con Christophe, pero nos pusimos a arreglar todo acá en la iglesia. ¡Listo! Este es el... Ahí. ¡Ah! ¡Esta es su carta, Donald! Está en su carta, tenemos que ir a repararlo. Ahora vamos a repararlo. ¡Listo! ¡Listo! Mira, perdieron las manos. Vení, Christophe. Ahí está. ¡Hola! ¡No! Habla con Maui, no es Christophe. Chicos, perdón, perdón. Maui. Ahí está. ¡No! No veo la luz. Ahí está la luz. Venía un poco retrasada la luz. Sí. Vamos a hablar con Maui, a ver qué nos dice. Ven, necesito esto. Maui, ayúdanos. Maui, ayúdanos. ¡Eh, colega! Échame una mano. Maui siempre tiene tiempo para sus fans. No, ellos también son cosa mía. Ajá. Ey, ¿qué puedo hacer por ti? Maui está siempre a tu servicio. Estoy ayudando a Cristo para hacer jabón. Y pensé que mejor tú tienes el mejor ingrediente. ¿Cuál es tu secreto? Ajá. Ajá. ¿Y a quién? Bueno, nada hará que mi pelo tenga un mejor aspecto como es mío. ¡Oh, yo tengo un buen ingrediente! Aceite de coco. ¡Con el renado! Un ratito. Yo tengo un buen ingrediente. El calamar con mi coco. Tenemos que conseguir 20 zanahorias. ¡Uy, no me digas! Es un montón. Sí, no me digas. Vamos a ver cuántos nos pueden vender acá. No, no, pero no hay zanahorias. Ah, no hay zanahorias. ¡Qué mala onda! ¡Uy, podemos buscar! ¿Y zanahorias cuántas tenemos acá? Dos. Dos zanahorias. ¿Y cocos cuántos? Doce cocos. Bueno, vamos a buscar los cocos. Pero también hay zanahorias. También hay zanahorias. La, 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 esto para los cocos. Ah, no han crecido los cocos. No te lo puedo creer. Hay uno. Bueno, tenemos que seguir con otra misión. Ah, podemos, podemos darle los mapaches de esto. Vamos a buscar los mapaches. Mientras tanto. Podemos buscar el mapache cuando, cuando cargan. Vamos a buscarlo. A ver, chico, vamos a buscar el mapache para atraparlo. Sí, 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 sí. ¡Ay, yo no! Sí, 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 sí. Tienen que decir ahí está si lo ven. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí está, ahí está. ¡Ya! Ahí no veo. Ahí está. ¡Ahí! Ahí está. ¡No! ¡Ay, perdón, me confundí. Puede confundir. Mira, ahí creo que se perdió. Pero esas tenemos en el... Ah, sí, perdón. ¿Vieron? Ahí hay un mapache que se escondió. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos, chicos! ¿Lo ven? ¡Bien! ¡Chico! ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Ven! ¡No! ¡No te vayas! Hay otro mapache. ¿Dónde? Eh... Ni un lado. No, no lo podemos atrapar. ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ahí! ¡Ayúdame! ¡Bien! 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 ¡Lo atrapamos! ¡Este! ¡Eh! ¡Bien, chicos! ¡Los atrapamos un mapache! ¡Sí! ¡Los atrapamos un mapache! ¡Los atrapamos un mapache! ¡A ver! ¡Vamos a verlo! ¡Es lo raro! ¡A ver, pero veamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero veamos! ¡Wow! ¡Es un sticker de lindo de Twitch! ¡Lindo de Twitch! ¡No! ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Dónde está el mapache? ¡A ver, stickers! ¡Qué raro! Bueno. ¿Por ahora? Bueno, yo me voy haciendo atrapamos. ¡Qué raro! Bueno, necesitamos canabias y cocos. ¡Ah, pues! ¡Ah, bebé! ¡Madre mía, qué bien! ¡Ah, podemos ver la macota! ¿Podemos ver la macota? ¡No! La, la, no la, la de acá, no. Los compañeros, no. ¡Uh, uh! ¡A ver, vamos a ver la macota! ¡Qué raro! ¿No apareció? De pronto más tarde aparece. Bueno. ¡Ay! ¡Dale! Bueno. Podemos darle de comer. Veamos que otras misiones nos quedan. Vamos a fabricar el kit de hierro. Ahora necesitamos conseguir... Y hierro. ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién me hizo este hueco acá? Yo no. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡No, yo no sé! ¿Quién hizo maldades? ¡Y hierro! Necesitamos sacar hierro. ¡Ah! ¡Nueva! ¡Nueva! Ah, es así. ¡Ay, ay, ay! En el otro día, cuando estaba mi bebé, encontramos una rotita, rotitita. Es verdad. Necesitamos hierro para poder hacer... ¡Ah! ¿Sabes qué? Decime. El tan no da el poder porque ella congela y dice la canción. ¡Nueva estoy! ¡Nueva estoy! Bueno, parece que acá necesitamos hierro y nos vamos a tardar un montón. Mucho. Kit de reparación. Bueno, pero hierro... Podríamos intentar... ¿A qué? ¿A trapar el toro? Podemos ir a buscar a ver si podemos rescatar a Elsa. ¿Quieren ver? Sí, me parece bueno. Vamos a intentar. Así no da el poder para romper hielo. Bueno, vamos a buscar a Elsa. Bueno, pero cuando hay hielo, por favor. Porque yo cuando llueve, quiero no toco. Sí, voy a aterrar los tocos. No, no sé. No, no, solamente es una torreta. Ah, ¿querés atenderte? Sí. Bueno, vamos a descubrir a Minnie y a Elsa. Bueno, Minnie ya la descubrió. Pero sí, no. Nos falta Elsa. Sí. Ah, y Ana. Vamos a ver. Sí. Mira, chicos. Hay otra puerta que me necesitamos también. Aquí hay una puerta que vale cuatro meses. Ven conmigo. Tenemos trabajo que hacer. Al lado de esta puerta encontrarás una tierra llena de praderas. Así como una mujer muy poderosa con una habilidad para controlar. ¡Floy! 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 ¡Wow! Estoy muy ansiosa. Estás ansiosa? Sí. Vamos a ver. ¿Sabes que me ha faltado? ¿Que me ha faltado? ¡Yo sabía! No, ¡está bien! Está atrapada en el fuego ahí... ¿Qué es eso? No, 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 no. Sí hay varias Anas, ¿Só la misma? Ana... ¿Cómo andas, che? ¡Andra! ¡Estás aquí! Vale, Ana piensa, ¿puedes encontrar una solución? ¿Puedes hacerlo? Hay una persona, bueno, claro, por supuesto que eres una persona Eso es lo que yo, bueno, nada, es igual ¿Ves que me deje? Mi hermana está en algún sitio de este bosque Y en caso de que haya dado cuenta, está todo en llamas ahora mismo ¿Tú quién eres? Yo soy Ana de, soy la reina Ana de Arendelle Todavía no me he acostumbrado a tapar ¿Eres una reina? No, digo ti Eso es genial, gracias, supongo que sí, pero por favor, llámame Ana Vine al bosque encantado a visitar a mi hermana Elsa Soy Retired Players Pero tú en este lugar, este bosque encantado nuevamente Hay muchas cosas buenas aquí Así que ahora hay un pueblo de pueblo Mi hermana, pues que si ha dado broma regresado Lo he buscado por todas partes Y ahora el pueblo que me pide llevar ¡Ah, fue la heryncora Se, 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 se a, se, se, se alante lo juego Exacto, muy bien, tienes razón Gracias Vamos a Tratar de buscarla Ella tiene poderes mágicos de hielo Probablemente no sea el momento de hacer bromas ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a hacer algo de magia Necesitamos encontrar la forma de calmar al fuego Probablemente debería empezar con Bruni ¿Cómo se calma el fuego? Bueno, primero tenemos que encontrarlo Es un gran poderoso Bruni, muy chiquitito Él nos va a poder ayudar Bueno, vamos a buscarlo Ok Hay mucho fuego, así que hay que tener un poco de cuidado Tenemos que encontrar la manera de extenderlo No te preocupes Mi regadera mágica debería funcionar Regadera mágica, vale, lo que tú digas Ah, ya tomo Él ya me dio esos guantes resistentes para el fuego Para poder tocar a Bruni y a la mano Para uno Cuando tú digas Desahogamos todo el fuego Hacemos la búsqueda del filtro Vamos pronto ¿Y los guantes? Vamos a ponernos dos super guantes ¿Qué? Eh, eh, eh Wow Es bastante zarpado ¿Podemos quitarnos el trabajo? Vamos a quitarlo del gaspón Sí, igual que ya me cante Porque me es leta ¿Qué es el gaspón? ¿Qué podemos? Es de mí Bueno Bueno Entonces ¿Dónde está el gaspón? Busca a Bruni Busca a la regadera para abrirte camino a través del fuego ¿Ok? ¿Puedo ir acá? Ah, para alucinar Ahora no quiero alucinar, gracias No No ¡Unte todo! ¡Papi, unte todo! ¡Papi, unte todo! Muy bien Está quemando todo Y esta se va a quemar Vamos a solvatar Esta Jajaja Hay mucho que apagar ¿Qué pasa? ¡Hola, Martita! Ahí está la cañita ¿Qué es aquí? ¡Ah! ¡Miren a Bruni! ¡Eso le hizo el fuego! ¿Has encontrado a Bruni? ¿Dónde se metió? ¡Ah, chicos! ¡El rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ey! ¡Te va a pasar! ¡No! ¡Sí! ¡Rapi! ¡Buni, el rápido! ¡Ya, ya! ¿No? ¡Ah! ¡Qué peligroso! ¡Ay! ¡Es bonito! El Instituto del Fuego ¡Ay! ¡Viste, te lo dije! ¡Viste, te lo dije! ¡Es una armadita! ¿Cómo? ¿Vos lo conocías? Sí ¡A ver, te vamos a buscar a Ana! ¡Ana! 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 ¡Ay, te veo! A ver... ¡Toma, Bruno! ¡Toma, Bruno! ¡Y dale a Ana! ¡Toma, Ana! ¡Toma! ¡Toma, Bruno! ¡Ana! ¡Estás aquí! ¡Qué! ¡Menuda mano que tienes, Bruno! ¡Parece tan fácil, tranquilo! ¡He visto a mi hermana en alguna parte! ¡Me temo que no! ¡No pasa nada! Creo que tenemos un pequeño problema Un enorme gigante de tierra Está bloqueando el paso ¿Un gigante de tierra? ¡Sí! ¡Hablamos pronto! ¡Vale! ¡Hola! ¡La que dijo Ana! ¡Tiene la roca! ¡Así! ¡A ver! ¡No recuerdo! ¡Mira! ¡Qué alegría! ¿Ven lo que digo? Ese gigante de tierra se quedó dormido Y ahí está bloqueando el paso Tenemos que despertarlo Pero tenemos que tener cuidado Pueden ser un poco cascables Lo que se entierre perfectamente Pregúntale a mi hermana Ponte a hacer la cama No te eches una asustadora Tenemos que resolverlo Tenemos que encontrar a la hermana perdida Y al gigante dormido ¿Cómo despertamos esta cosa? Bueno, hay una cosa que siempre me despierta de primera El olor a comida ¿Qué? ¿Y los gigantes de tierra comen? No tengo idea Pero si preparamos algo con olor suficientemente fuerte Para llamar su atención Puede ser que no importe Veamos Podríamos preparar como una sopa de piedra En los días soleados El jardinero nos daba una idea Que decíamos como que estuviésemos cocinando Para el reino entero Necesitamos rocas, peñas cosas, oréganos y albaca Si buscamos por ahí, encontramos piedras Pero puede ser que tengamos que entrar en otro sitio Pues es el camino Si Nuevo personaje Nuevo personaje Encontramos Encontramos La persona es? Si Right Buenas, la cantidad es roca ¿Son estas? Si Lorena No, está con cebolla La tina Lorena Sí, entonces creo que tenemos que mudarnos A Vultai para buscar El oregano Lo bendiste Sí, pero no sabía que íbamos a usar el oregano Oregano Yo sé dónde hay oregano Ya, vas a ver Es muy larga esa misión ¡Yo vi uno! ¡Yo vi uno! No, ahora se saca ¿Tienes una mierda? ¿Tienes una mierda? ¿Tienes una mierda? ¡Ah, no! ¡Esto me va a arrepentar uno! ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? ¡No! ¿Tienes un poco? ¡Inqué ibéco! ¿Vale? ¿Aquí eres un poco? ¡Inqué ibéco?! ¿Vale? ¡Inqué ibéco! ¿Qué? Acá, solamente hay ajos Bueno, ¿vamos a buscar el orégano? No Abajo Bueno, ¿vamos a buscar el orégano? Y nos vamos ¿Por qué anda? ¿Siente? No, bueno, anda ¿Una taza? ¿No? No, no No hay orégano Bueno Aquí sí tiene que haber orégano, chicos Sí En tu y la y la y la Ay Ok Vamos a ver Aquí tiene que haber un ratito Aquí Siempre tenemos orégano Esta es nuestra huerta, está hermosa Miren, aquí encontramos A orégano Y este creo que es albacán Ahí, acá el tema no sé cuál es albaca y cuál es orégano Bueno A ver, esta cuál es Orégano No, albaca, es orégano Aquí también Necesitamos el otro albaca La Mavi Ah, es que necesitamos preguntarle algo a Mavi, ¿no? Hola 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 Mavi Vi que había algo atrapado ¿Quieres que te muestre? Sígueme Ay, que me vas a mostrar Vale, nos vemos Mavi Ah, mira que está Vamos a ver que nos va a mostrar Mavi Algo encontró Mavi Cocina la topa de piedra con roca al ceñón, casalbaca y orégano ¿Qué pasa? Aquí alguien encontró Mavi Hola Mavi ¡Bien! Estás aquí Hay que moverse ¿Ves? Hay algo atascado en estos restos que dejó la pared Oh, sí Puedo ayudarte fortaleciendo tu pico para que puedas romper esto también Primero necesito algunas cosas que deje en mi océano Están en la cesta cerca de mi barco en la isla donde nos conocimos Ve a buscar esos y traemlos Gracias colega Bueno Hay que ir, pero entonces Vamos rápido Con Ana Ahí en el castillo Por ahí está Ya tengo No, por acá Ah, ya entendí Ya entendí Ah, ya entendí Ah, ya entendí Ya entendí El tema Estoy pensando en la cesta 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 ¿Dónde conseguimos la zanahoria? ¿Dónde conseguimos la zanahoria? Bueno, no tocamos la zanahoria Oh, yo vi En el mapa que había una zanahoria No, no, no Es una foto y una adverdura Arriba Sí, ya entendí Ya entiendo Papá ¿Vieron que hay más puertas chicos? Para mí que ahí Vamos a encontrar otros personajes tan muy buenos seguro Ah, podemos encontrar A ver, cocina A rapuntel A ver, cocina Ay, sería genial Me encantaría el culé El culé A ver, cocina Unas tres piedritas Una Dos No A ver Una albahaca Y una deuda Más de las dos piedritas No, 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 no No, no, no 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 No, receta No, receta y de cinco estrellas Ahora es el momento De enfrentarnos A ese monstruo gigante El... El que dijo Ana Rompe El roca ¡Ah! Hay un montón de rocas al lado de tu sia Que sería el lugar ideal para poner la sopa de piedra Recuerda, yo creo en ti. Este es el ronquido. Listo Ana. Hola. Puedo oler una sopa de piedras de aquí, casi que tengo ganas de probar un poquito. Mejor no. A mi no, a mi no me apetece. Espera, estaba bromeando, no quiero que te partas de ti. Puede ser que al gigante no le guste que... Opa. Oye, ¿eres estuendo? Oye, ¿eres estuendo? El gigante, está empezando a despertarse. Rápido, tenemos que esconderlo. Puedo oler el gigante. Yo también. No lo vi. Yo tampoco. Funcionó, el gigante se despertó y se marchó. Pero el paso sigue cortado, el terreno está lleno de aguas. No está. Yo no la veo. No te preocupes, tengo un pico y una palama. Sí. Porque pueden utilizar. Yo no veo, ahora no. Tampoco voy a gigante. Así que además de una regadera mágica, también tienes que ver esto en la palama. Ah, que raro. Ah, no, pararte está todo raro esto, eh. Un error, me parece. ¿Qué lo dices? Cielos. Vale. Bueno, quizás sea mejor que ahora. Ah. Ah. Tenemos que seguir esto a dar el bote. Hablamos pronto. ¿Vale? Ciara. Tierra. Tierra. Oh, este está guapo ¿Te vi que? Ah, ¿verdad que está ahí? ¿Aló? No, no sé si te puede pegar No, no sé Ah, ¿sabes a qué me gusta con pelín? Abelanca mía Pero abelanca mía no se dice Ah, sí, también Sí, ¿dónde estará esa? ¡Esta! Porque, oye, no como no va a dar el poder ¿Dónde estará? ¡Esta! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Un taco atún! ¡Sí, un taco atún! Bueno, amigos, puede ser por acá ¡Aquí! Eso puede ser ¡No! ¡Oh, no! El puente está en un lado, ahora con Elsa ¡Aca! ¿Estás así? ¡Mira! Ahí está Elsa Pero al otro lado el cerdo está muy bravo El puente está completamente roto Tenemos que calmar el espíritu de agua Eso puede ser un problema No veo el espíritu de agua En la parte Espérame un segundo ¿Alguien está bravo? ¿Entonces el estante está ahí? Vamos a investigar ¿Cuál es el estante? Ah, aquí ¿Qué es? ¡Hola! Creo que hay algo que llame en el cabrón Si es una forma de pescarlo Espera ¿De verdad tienes una caña de pescar mágica o es broma? Tengo una caña de pescar mágica ¡Ay! Pues a pescar necesitamos algo que tal vez... Recuerda Yo creo en ti El niño Esta querida El niño Este es tu Véantelo y que ahí te pesca Opa Chicos, tengo mucho el nervio ¿Qué? El anillo y el compromiso de Ana A ver A ver ¡Qué alegría verte! El compromiso ¿Qué está haciendo aquí? Oh, se debió caer en el estanque antes mientras buscábamos a Helsa Mi anillo no debería estar en nuestras aguas El metal y la piedra no son originales del bosque ¡Sí! Seguro eso fue lo que molestó al espíritu de agua ¡Ah, ya! El espíritu de agua se calmó Ahora Que hemos sacado mi anillo Las aguas se han calmado El puente ya está tranquilo Aunque los vientos siguen vaciando bastante fuertes Vamos a tener Que Que enfrentar un sentimiento de viento Sabía que lo lo querían Ahí está El ¡Ahí hay la misión de Elsa! ¡Hola! ¡Hola Elsa! Mi anillo me ha contado que la ayudamos a bajar el bosque Y a calmarnos un poquito La naturaleza No sé cómo darte las gracias No es nada Me gusta ayudarte Eres muy amable ¿Crees que podrían llevarme con una última cosa? Inventados a Tomar a Gay El espíritu del tiempo Puede ser muy divertido Pero creo que no es el espíritu del tiempo Deberíamos Hacer música No A Gay No le gusta la música A ver Podríamos encontrar Buscar Tengo que ver Madera blanca Para crear Un instrumento musical Ok Espero volver a hablar contigo pronto Ok Vamos A ver Acá podemos regresar Tenemos que conseguir Lingotes de oro Vamos a buscarlos abajo Pero bueno me parece que este video se está haciendo un poco largo Ay pero 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 ¿Qué? ¿La aventura? Bueno vamos a buscar a seguir la aventura Terminar esta aventura Y nos tenemos que ir porque mañana hay que ir al colegio Bueno Bueno Ahí No Esta no era Si ahí están los lingotes de oro Vamos a ver Los lingotes de hierro Pero Yo ven Yo ven Aquí Ah pero no me gusta este uniforme Me gusta más Este me hace sentir más poderoso ¿Cuál? Es el de los increíbles Sí También ¿Me gusta el de los increíbles? Yo Ay 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 Ese Ese Ah sí La rodilla increíble Y nosotros estamos increíbles con algo Tal cual Tal cual Tal cual Hola Necesitamos hierro Un rote de hierro Un rote de hierro Bien No No salió nada de hierro Oh Bola de nieve Bola de nieve Sí Necesito Un rote de hierro No Solo salió un lingote de hierro Solo salió un rote de hierro Solo salió un rote de hierro Yo sabía qué hacer tú ¿Quién? Eh Hace Andale A ver De Yo Ah ¿Sabes qué? Ahí Está la casa De Ana Y de Y Para mí es que todos van a ir a vivir a esa casa me parece ¿A qué? ¿Cuál? ¿La de hierro? Ahí Sí No creo que hay aquel que roja No Otro hierro Otro hierro por fin Ah Carbón Ok Ok Vamos a intentar hacer algo acá Ya están todos están en su casa Y ya están todos están en su casa A mí está en su casa también Bueno vamos a hacer esto Y no tenemos ya que ir a dormir porque ya nos está dando muchos ruenitos No Mira la aventura Bueno vamos a terminar esta aventura Ah pero quiero ver todo que hay Uy son muchos lingotes de hierro La verdad nos faltan muchos lingotes de hierro para poder hacer No 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 Así que necesitamos Pulsar Ah A ver que había un colores Como Como Joystick ¿Cierto? Yo también vi un joystick A ver Puede ser que estamos equivocados todos No 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 es un joystick Es una cabina de DJ Wow que lindo Sí Unos globos Bueno chicos Yo espero que les haya gustado este video No 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 ¡Chao!